y vamos a levantar el centro y lo busca el cabecazo de la perro y lo voy a guisar GOOOOOOOL derribar lo hizo Marco Montiel este es ordinario fue sobre el costado de Recha le hizo extraordinario y levantó el centro y aquí apareció Montiel cuando después se le despeje buscaba sacar la plaza Marco Montiel sobre el segundo palo solamente tuvo que empujarlo extraordinario frentazo para peinarle hacia atrás de Thiago Borba nada hizo green protesta a los jugadores de pata blanca River en el picho de Montiel y cuanta destreza en ese picho por Marco, ahora River a los 67 minutos de este partido en los pichos del futbolista Montiel en la destreza del equipo de River está ganando por 1 a 0 el darse nero del bravo hasta Colonia para ganar este partido por la fecha 2 de la apertura fútbol a la sol y sopra llegando a todo el país y el mundo y la verdad Correta Vizcaya si tenía que ingresar de una manera tenía que ingresar con el centro que termina mandando para la cabeza de Borbas que se adelanta hacia el primer palo la peina para atrás y aparece solito y solo Montiel que solo tiene que meterla de pecho adentro del arco para poner el 1 a 0 River de pelota parada termina encontrando el gol bueno lo pedíamos a Correta Vizcaya entró y la primera que tocó fue un córner un centro magistral que agarró en el primer tiempo Borbas que se lleva el 50% de este gol entró Montiel por el segundo tiempo puso el pechito a lo Tulio gana River 1 a 0 en el grande la 30 y esta